Me hace suspirar Me inclino ante ti Rey que perdonas Multitud de errores Me inclino ante ti Dino eternamente Dino impresionante Dino solo ante ti Yo me inclino Tú eres digno Eteramente Dino Impresionante Dino Solo ante ti Yo me inclino Dino No dejo nada para ofrecer Nada que te pueda sorprender Soy corazón Que he levantado Una y otra vez Y no hay nada Y no hay nada Que me enamore más Nada que me apasione más Solo tu presencia Solo tu mirada Me hace suspirar Me inclino Me inclino Ante ti Rey que perdonas Multitud de errores Me inclino Ante ti Tú eres digno Tú eres digno Eteramente Dino Eteramente Eteramente Inversionante Dino Solo ante ti Yo me inclino Eteramente Dino Impresionante Dino Solo ante ti Dios Tú eres digno Dino Eteramente Dino Eteramente Impresionante Dino Dino Yo me inclino Solo ante ti Dios Yo me inclino Yo me inclino Tú eres digno Eteramente Dino Dino Eteramente Dino 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 Intensionante Dino 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 Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Y al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Y al que está sentado en el trono